Bueno, se acerca una nueva edición del Cantando aquí por la pantalla de América, lo va a conducir Flor Peña. Ya vamos sabiendo quién es el jurado, algunos de los participantes, ya hay 16 confirmados, pero van a confirmarse más. Queremos saberlo todo, chato. ¿Venís a ver Pilar o no? Un poco, un poco. Cuando me gusta, muy bien. Tenemos a un participante acá con nosotros. Un participante, y hay otro que quiere ser, pero... ¿Hay quién? Vamos a ver. ¡Jesse! ¡Jesse sería un gran participante! En los pastillos me cruza y dice, yo canto. Pará, ¿y lo escuchaste a D'Alessandro? Te vendo a D'Alessandro. Cantando libre. No, 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 no. Primero sí. Primero sí. Libre. Hay una realidad, yo canté en Cosquí. ¡Oh! Se está vendiendo, chato. Se está vendiendo. La verdad es que hoy por hoy pertenezco a Noticias y pertenezco a Cáceres. Él dice que todo el tiempo está contando que cuando era chico era igual a Luis Miguel. Hay que hablar con más. Esto es como si vos jugás en River, que te lleven a boca y tienen que... No, en el cantando todo puede pasar. El chato lo logra, olvídate. Mientras tanto repasemos quiénes están confirmados, si te parece. Acá tenemos las fotos. A ver, vamos de a uno. Me vas pasando, Mariana, para que vayas conociendo también los diferentes perfiles. Por favor, arranca. Coti Romero. Pará, ¿por dónde estás arrancando? ¿Querés que me pare y te voy señalando? Sí, sí, vamos. Arranca por la primera, por el dos. Por la primera acá. Sí. La primera que estamos viendo allá es Nenu López, mirá. Muy bien. Nenu López. Después viene Martín Cossi. Sí. Cachete Sierra, que ganó el cantando del anterior. El ganador, viene a defender el título. Me encanta Cachete, la rompe. Camila Tancio, ex gran hermano. Ok. Hicieron un par de temas. Para mí promete. Creo que va a estar de la mitad para arriba. Va a estar bueno. ¿Hasta ahora cantan? Nenu, ¿canta? No la escuché nunca cantar. Canta también. Está todo y todo. Hizo como un... Bueno, porque es importante... Se anima, se anima, se anima. Se anima. Es como el bailando. Porque tenemos que ver la evolución. Bailás y también... Sí, pero es más... La evolución... Es un poco más difícil. No pintes el globo. No, no, no. Lo que yo digo es mucho más difícil. Aprender... Seguir una pista. Aprender a cantar que tal vez bailar que de última más o menos la... Mirá, Cachete arrancó sin cantar y terminó. Es verdad. Y la rompió. Y la rompió. Y la rompió. Siempre en el cantando trascendieron los que cantaban peor también. Pero Cachete terminó cantando impresionante. Pero sí, tiene buena voz. Sí, tenía caudal de voz. Tenía posibilidad de evolucionar. A ver si vamos para... ¿Dónde quedamos? Con Camila Tancio viene Lolo Poggio. La hermana... La hermana... Es muy parecida, sí. Me encanta que venga. Canta muy bien. Una chica joven, canta muy bien. Está muy preparada. Después la gata Noelia. Ok. Es cantante. Cantante. Sí. Cantante de un hit. Me encanta la gata Noelia. Por eso. Cotir Romero. ¿Cotir canta? Cotir canta también. Exacto. Y ese que viene, ¿quién es? Ese buen voz, ese bomboncito tiene. Ese es Pedro Enrique Ochoa. ¿Ese sos vos? Pepe Ochoa. Y Pepe. Me dijeron que mandaste la foto a propósito. No, no. Esa foto, chicos, ya se estáis. No, que habrás comido con esa foto. ¿Qué? Que habrás comido. Pará, pará. Para vos decir una cosa. Yo no la elegí. Pará. Pará, pará. ¿Viste vos? Me lo dejé para el control. ¿A dónde? ¿Quiere las pruebas? ¿Pero cuál es el problema? ¿Ese es Pepe como es Pepe este también? ¿Exacto? Sí. Saliste como vamos con esa foto. Es medio Pepe. ¿Vos estás celoso, Martín? No, no, no. ¿Estás celoso? Vamos a decirlo porque le gana todos los partidos de Pepe. Así que bueno, hay que decirlo. Después viene Silvina Escudero, que me encanta que vuelva a la pista. Ya es con los musicales de tus sueños. Fue la ganadora. Fue la ganadora. ¿De eso? Del musical. Increíble. Así que Silvina se viene con todo. Alfa. Que Alfa va a dar que hablar. Se va a pelear con todo el mundo. No sé cómo va a cantar, pero Joe va a dar. Josefina Pouso. Está bien. Josefina Pouso, que estoy averiguando. Está muy bien también. Canta también. Muy bien. Sí. Muy bien. Y Benito es grande, que me dijeron que Benito es medio un perro, pero que lo va a complementar con su show. Hasta acá. Le va a poner carisma, Benito. Sigue. Cristian U. Sí. Canta. Tiene su banda. Que no solamente canta, es DJ. Entonces para mí tiene ahí a favor que puede producir sus propias pistas. Ok. Así que vamos a estar todos en ventaja. Roberto Peña, que canta muy bien. Y también baila muy bien. Sí. Matías Salé, la vuelta al sertán. A la tele. Bien. Y Juan Otero, el hijo de Flor. El hijo de Flor. El hijo de Flor Peña. Que va a estar conduciendo. Creo que Benito contó y dijo, yo la voy a criticar a mi mamá todo el día. Así que vamos a ver cómo se va. Hoy hicimos una audición para buscarle una cantante a Juan. Y está ahí. Hay una tienda que la rompe, así que va a haber un dúo espectacular. Canta lindo, Juan. Se nota que tiene una beta artística. Y un gran jurado, Mariana, que está detrás tuyo, Flavio Mendoza, Milet Figueroa, para mí la más cuestionada de los cuatro, Nacha Guevara y Marcelo Polino. Nacha y Marcelo. Y Flavio, ya los conocemos. Quiero saber si Milet se va a animar a hacer un jurado incisiva, sobre todo porque no tiene tanto... Bueno, por ahí puede serlo justamente porque no tiene el vínculo con los participantes. Estuvimos hablando con Milet. Contanos, ¿qué te decía Milet? No, va a ser un jurado interesante. ¿Va a estar picante? Va a ser un jurado interesante. Yo creo que Milet, a diferencia del Bailando, empezó a entender cómo es la televisión argentina y se va a prestar más para el juego. Ok. Porque siento que al principio no entendía tanto y me parece que ahora está como evolucionada. Me voy a anticipar con algo. Bueno, y la conducción de Flor Peña, ¿no? La conducción de Flor ya la dijimos, obviamente. No, que yo siento que el lío va a estar entre Milet y Nacha. Sí, va a estar. Vos la conociste, Nacha. Me parece... Puede ser. Vos conoces mucho a Nacha. Sí, a Nacha le mando un beso, la amo a Nacha. Pero bueno, puede haber ahí quizás alguna diferencia de opinión o capaz que peguen onda de entrada y se conviertan en mejores amigas, no sabemos. Todo puede pasar. Todo puede pasar, exacto. Yo creo que la que más criterio de canto tiene obviamente es Nacha. Me parece que Marcelo sabe mucho de show y Flavio sabe mucho de espectáculo. Entonces, esto está buenísimo. Y hay que ver cómo Milet se diferencia en este jurado. Bienvenida, Milet, al jurado del Cantando 20-24. Tienen todos oídos virtuosos. Y Marcelo Tinelli. ¿Qué publicó, Marcelo? Acaba de publicar en el Instagram, me dijeron. Marcelo Tinelli pone. Espero que nos estén mirando. Atenta. Es porque sigue la lista. Sigue la lista. Para los que preguntan si ya está cerrada la lista de participantes del Cantando y el Cantando de Vida que empieza en septiembre por América TV, les digo que no. Estamos pensando en incorporar tres o cuatro participantes más. ¿A quién les gustaría ver? A mí el chato me dijo de Cantando. No, no, pero lo estamos cerrando hoy. ¿No me dijiste que...? Para casting en vivo. No, casting... No, no. ¿De qué? Tenés que cantar. Si vos querés estar en el cantando, tenés que cantar. No, no, no. Yo dije que no podía arreglar a Valdes como un comentario. Una canción, amigo. Está el chato acá. Es tu oportunidad, ¿es ahora o nunca, Andrea? ¿Cómo me lo dijiste de mentira? Eso por teléfono y todo. Puede ser. Digo tantas cosas. Una canción. ¿Sabés qué por esa persona? Así con tu voz, esas voces que tenés, gozarrón, sexo, un tango. Siempre me pone mal él. ¿Por qué? Porque él me hace el entre y yo entro y salgo. Y ahora ya no entro más. Pero es tu oportunidad. Todo raro, ¿sabes? No. Son un mío raro, ¿no? No, son dos o tres. Claro. En el día de hoy vamos a confirmar a las dos o tres. ¿Y por dónde viene? Ah, viene, viene, viene. No lo puedo decir. Tengo miedo que se me pique. Actores, actrices. Ah. Actrices hay. Actrices hay. Romina Gaitani. Muy importante. Muy importante. Bueno, Romina canta. Hay que esperar. Estamos negociando el dinero. Pero vos dirías que hay talento, obviamente vimos muchos talentosos, ¿no? Pero va a llamar la atención el talento o lo mal que cantan. No, va a haber de todo. Me parece que le vamos a estar muy bien, que va a ser un gran reality. Nos va a entretener. Vamos a salir, creo que llegamos al 16 de septiembre. Muy bien. Vamos de ciencias a viernes. Así que ya los participantes se están ensayando en este momento porque todo... Ya tengo tema todo, Mariana. Ah, ya. ¿Qué vas a cantar? Y van a... Después te lo decimos. No, una cosa que quiero decir es que todas las semanas van a cambiar las reglas. Ah, ¿en serio? Es fundamental. Por ejemplo... Un bar, un ritmo puede tener un bar. Me gusta. Otro ritmo, el jurado puede elegir el tema que vas a cantar. Me gusta. Ah, imponértelo. Otra semana nos nominamos. Se pueden nominar entre ustedes. Me gusta. Ahí estamos con la producción trabajando mucho, mucho. ¿Y el jurado tiene oído virtuoso? ¿Cómo que no? Empecemos por Nacha Rivera que... Nacha te identifica la nota. Pero por supuesto, los cuatro tienen oídos virtuosos. Polino es un periodista del espectáculo. Flavio es un director de espectáculo que... Claro. ...de sus espectáculos tiene cantantes y es una persona, un director teatral. Y Milet es una gran cantante. ¿En serio? ¿Canta Milet? Canta muy bien. Ah, y la vamos a escuchar. Canta muy bien. ¿Va a cantar? Ay, qué lindo. Es verdad que está en la apertura. Estamos viendo, estamos viendo si va a estar en la apertura o si hacemos algún... Muy bien. ¿Vimet es la novia de Marcelo, sí o no? Me perdí en esto, Pepe. Sí, sí, sí. Llamemos a Marcelo. Por si es la novia de Marcelo. Sí, si no, o sea, se hubiera vuelto a Perú. No, no sé, no sé. Lo pregunto, no sé. Y sí o no, porque hay amor ahí, ¿no? Me imagino. No, no lo sabía. O sea, me perdí, me perdí en la relación. Porque es una relación bastante, no diría abierta, pero sí van y vienen, creo. Sí, me están diciendo que tenemos una prueba de Jessen Cojín. ¡Ay, qué lindo! Es el momento en donde... Ah, ¿canta? No, a ver. Ay, mirálo ahí atrás. Estoy fallando. Es Jessen. ¿Lo ven? Pará, pensé que se va a escuchar cantar. ¿Quién un coro cantó? Claro, un coro de Aria. ¿Quién un coro de música? A ver, ¿vos cantaste en un coro chanta? Pensé que eras vos solos. Yo pensé que habías cantado solo, en el medio de un coro cantaste. Pero estuvimos con Mercedes Sosa, estuvimos con... Estaba el chiquipete. Pero la importante era Mercedes Sosa. ¿Y cómo sé que no movías la boca, nada más? No, yo era vasco. Algo acapella. Algo. Bueno, no me voy... No, no puedo cantar. El chato Prada está acá sentado, haciendo un casting en vivo, acapella. Algo. No puedo cantar. Chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito. Nadie me canta. Pará, esto, acapella. Naranjo en flor. Vamos, vamos. Tu momento de gloria. Ahí lo van a confirmar para... A ver, ¿qué te puedo cantar? Lo que quieras. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre. Libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión, y fue al fin volar. Libre. Liliana, que a la hora van a ver este tema. Se me cae en el canto, soy libre. Y mi pesar. Muy bien. Bastante bien. Con miedo cantó. Yo si fuera jurado, diría, cantó con miedo. Acapella es difícil. Hay talento ahí, hay potencial. Hay potencial. Hay potencial. Pero si me pidió, Orce. No, no, no. De repente me pidió. ¿Para cuántos te piden por día? ¿Eh? Varios, varios. Es como que todo el mundo quiere. ¿Ami gacho te pidió o no? No, no. Es que a mi gacho hasta quiere volver. A mi gacho. A mi chachi. Yo apostaba por vos, Mauricio. No sé si querés poscularte, ya no tenés más tiempo. Nadie quiere, nadie quiere. Yo lo que quiero decir que... Realmente, ¿no? Me parece una locura. Estamos felices de estar encantando por América. La verdad que estamos con muchas ganas. Agradecerle a las autoridades del canal porque es un gran esfuerzo. Seguro. Y va a ser un gran programa y lo vamos a pasar muy, pero muy bien. Todo es un esfuerzo en este momento. Nuestra industria está súper difícil, así que hay que apoyar a todos los programas que arrancan. Y de verdad que lo esperamos con muchas ansias. El 16 de septiembre allí estaremos para ver el cantando entonces una vez más. Gracias, Chato. Me encantó. Por supuesto, te vamos a estar molestando el resto del año, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos!